Hola, soy Kim y esta es una muestra de Ethic Hub, un café que fue producido con sensibilidad, fue también trabajado con sensibilidad y comercializado con sensibilidad. Nosotros como profesionales cada vez nos damos cuenta de que haya más problemáticas y más oportunidades en el sector de café. Y yo me he juntado a Ethic Hub porque ellos resuelven una problemática muy concreta por medio de la tecnología blockchain. Y eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que a mí me hace creer que hay maneras para poder hacer cambios en esta vida, cambios en este mundo y cambios en lo que es la cafecultura para poder agregar cada vez más valor a esos productores de café y que nosotros podemos consumir cada vez mejores cafés y cafés sensibles con algo detrás. Una muestra de esto es Ethic Hub. Nos vemos. Chao, chao.